¿Qué tal amigos? Televidente les saluda Carolina Terán y nos hemos venido al Texas Oncology Hospital. Decimos directamente al oncológico en la ciudad de McAllen porque se llegó el momento de hablar de cáncer. Y por supuesto todos podemos marcar la diferencia. ¿Cuándo? Esto será el 26 de octubre. Y vamos a presentar a quien amablemente nos acompaña para que nos dé directamente toda la información. Doctor Álvaro Restrepo, encargado de esta dependencia. Por supuesto, nuestro doctor en oncología pase por aquí caballero y dígame un poquito acerca del evento. Sí, gracias Carolina. Este año va a ser mejor que todos los años. Es nuestro sexto año que estamos haciendo este evento. Los invitamos a todos a participar. Pueden venir a caminar, a trotar, a montar en bicicleta y a disfrutar de muchos eventos que tendremos de educación y de compartir con varios pacientes, sobrevivientes y mucha gente en la comunidad. Rápidamente, si tuviéramos que decirle a nuestra gente, por ejemplo, en las estadísticas en cuanto al cáncer, el cáncer de mama, ¿qué les podemos decir y cómo podemos concientizar a nuestro público? Sí, afortunadamente es una enfermedad muy común, pero tanto la mortalidad como los tratamientos han mejorado cantidad. Ahora la sobrevida a cinco años ha aumentado 87% y cada vez se detectan los tumores más pequeños. Entre más pequeño el tumor, mejor el pronóstico. Tenemos mejores medicinas, mejores técnicas quirúrgicas, mejor radiación y esto se transmite y se transforma en una mejor sobrevida. En este proyecto que tenemos para el 26 de octubre estamos hablando de 20, 40 y 60 millas en bicicleta. Podemos trotar y podemos correr. A ver, vamos a basarnos en lo que tenemos acá y por supuesto estamos hablando de la 5K, que es un evento para correr. Estamos hablando de 2.5 o 4.5 millas para caminar y por supuesto estamos hablando, como dijimos anteriormente, de 20, 40 o 60 millas en bicicleta. ¡Wow! Eso es importante. ¿Cuál es el número de teléfono que le podemos dar a nuestra gente si tienen más preguntas? Sí, el teléfono de nuestras oficinas es el 687-5150. Los esperamos a todos que va a ser un gran día. Y por supuesto tenemos que decirles que para este evento usted se puede registrar a través de las computadoras directamente online y vamos a ver entonces la página. Aquí está apareciendo en pantalla. La invitación una vez más entonces para que vengan el 26 de octubre. ¿De qué hora, qué hora y qué tendremos? El 26 de octubre, empezando a las 8 de la mañana, se pueden registrar a partir de este momento. Todos estos días hay registraciones y va a ser un gran día. Lo que queremos para la comunidad es que cambien los hábitos, que dejen de fumar, menos alcohol, poder controlar el peso y tener una dieta sana para tener una mejor comunidad para todos. Claro que sí, doctor Restrepo. Por supuesto tenemos que recordarles que es importante el chequeo y es importante venir al médico aunque sea una vez al año. Si no podemos venir dos, pero si somos pacientes que ya estamos bajo esta condición de cáncer, debemos estarnos chequeando más periódicamente, ¿correcto? Correcto. Siempre la prevención y el diagnóstico temprano con el screening salva muchas vidas y mejora el pronóstico. Pues muchísimas gracias como siempre. Sexto año consecutivo. Usted dice presente, ayuda a los pacientes y nosotros aplaudimos porque en realidad hay que crear conciencia. Gracias. Sí, muchas gracias a la ciudad de Macalén por el apoyo. Y a ustedes, amigos televidentes, recordarles por supuesto que todos podemos marcar la diferencia. Quiero cerrar preguntándole, ¿conoce usted a alguien que sufre de este mal? Bueno, pues este es el momento en apoyarlo. No sabía cómo hacerlo. Hoy la ciudad de Macalén y el hospital oncológico de la ciudad de Macalén le dan la oportunidad de participar. Marque la diferencia. Aplaudamos todos juntos al cáncer y digámosle adiós creando conciencia a este mal que definitivamente abarca a tantos en nuestra comunidad hispanoparlante. Siga con nosotros. Les informó Carolina Terán. Los esperamos el 26 de octubre.